Música Música No importa, ese fue el primer tema Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, eso no venía a hacerlo, pero vamos. ¡Gracias! 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 Otra. Otras 3. ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Tremendo! ¡Sale loco para hacer la banda o no sale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Pues nos enfrentamos con el baterista que te voy a ver recién! ¡Está국o! ¿Está bien? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, en este caso, muy fuerte aplauso.